Ponte el chévere que yo me pongo chévere La vida es como una mujer bonita que te coquetea y te invita a mi sueño realizar Yo vivo enamorado de la vida y todas las cosas lindas que no se hacen disfrutar Y entonces por qué pensar en morir si existen mil razones pa' vivir Y entonces por qué ponerse a llorar si existen muchos medios pa' triunfar Con mucho amor y tengo toda la ternura y la pasión El consejo sabio y el amor de mis padres buenos Y tengo una mala amiga donde voy El afecto noble y el clamor, la amistad de un pueblo Por eso te digo, libera tus penas, échalas al viento para que no vuelvas Échalas al viento para que no vuelvas Ponte el chévere que yo me pongo chévere Y todo el mundo chévere, la amor la vida es chévere Ponte el chévere que yo me pongo chévere Y si todo es chéverísimo nos vamos a gozar Chévere te pones tú, chévere te digo yo Chévere se goza rico con cariño y con amor Chévere se goza rico, chévere se goza más Chévere con este ritmo, chévere para bailar Chévere pa' Barranquilla, chévere pa' Cartagena Chévere pa' La Guajira, chévere con mi morena Chévere pa' La Guajira, chévere pa' La Guajira Chévere pa' La Guajira, chévere pa' La Guajira Lo que te gusta a ti Pero como ¡Dóctor! Leónel Montañez, póngase chévere Ponte el chévere pa' La Guajira encourage Música Pasta el chevere, que yo me pongo chevere Y todo el mundo chevere, damos la vida chevere Pasta el chevere, que yo me pongo chevere Y todo cheverísimo nos vamos a gozar Chevere te pones tú, chevere te digo yo Chevere se goza rico con cariño y con amor Chevere se goza rico, chevere se goza más Chevere con este ritmo, chevere para bailar Chevere para Barranquilla, chevere para Cartagena Chevere para la Guajira, chevere con mi morena Chevere para Montería, chevere con alegría Chevere para irse lejos, chevere un ritmo nuevo Chevere